Buenas tardes hermanos, soy Mabel desde Argentina y hoy lunes 10 de junio nuevamente me toca rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Quiero ofrecer esta coronilla por todos los enfermos del grupo de las 11 PM, si los hubiera, por sus familiares enfermos y en particular quiero ofrecerlo por Américo que es un vecino de cuando yo era muy chica. Que está muy mal, muy mal y no cree, él siempre dijo que no creía y yo le quiero pedir al señor que se presente a su lado en el lecho de enfermo y que le haga sentir en su corazón el amor, el inmenso amor que le tiene. Bueno, vamos a compartir ahora un trocito del diario de Sor Faustina. La confianza en la misericordia de Dios de los más grandes pecadores debe ser total. Que los grandes pecadores confíen en mi misericordia. Tienen derecho ante otros a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe acerca de mi misericordia hacia las almas atormentadas. Las almas que hacen un llamado a mi misericordia me deleitan. A tales almas les doy aún más gracias de las que me piden. No puedo castigar ni aún al más grande pecador si hace un llamado a mi compasión. Por el contrario, lo justifico en mi insondable e inescrutable misericordia. Nos ponemos en presencia de Dios rezando una oración al Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismo Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros En vos confío Primera lectura Del día lunes Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios Capítulo 1, versículos del 1 al 7 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios y el hermano Timoteo A la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos que residen en toda Acaya Os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha Repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosan en proporción nuestro ánimo Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación Si recibimos aliento, es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros Nos dais firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo Palabra de Dios Salmo Gustad y ved qué bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Gustad y ved qué bueno es el Señor Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Gustad y ved qué bueno es el Señor Contempladlo y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias Gustad y ved qué bueno es el Señor El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege Gustad y ved qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él Gustad y ved qué bueno es el Señor Evangelio según San Mateo Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12 En aquel tiempo viendo la muchedumbre subió al monte Se sentó y sus discípulos se le acercaron Y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos Porque ellos poseerán en herencia la tierra Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los que trabajan por la paz Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados seréis cuando os injuren Y os persigan y digan con mentira Toda clase de mal contra vosotros por mi causa Alegraos y regocijaos Porque vuestra recompensa será grande en los cielos Pues de la misma manera persiguieron a los profetas Anteriores a vosotros Bienaventurados los pobres de espíritu Las bienaventuranzas son un compendio de la nueva ley Presentada por Jesús Como unos puntos básicos Que nos ayudan a vivir cristianamente Y están destinados a todo el mundo El maestro no solo enseña a los discípulos que le rodean No excluye a ninguna clase de persona Sino que presenta un mensaje universal Mientras vivimos en la tierra Debemos cambiar de mentalidad Debemos acostumbrarnos a ver el rostro de Jesús Que llora en los que lloran En los que quieren vivir desprendidos de palabra y de hechos En los mansos de corazón En los que fomentan las ansias de santidad En los que han tomado una determinación Como decía Santa Teresa de Jesús Para ser sembradores de paz y alegría Las bienaventuranzas son el perfume del Señor Participando en la historia humana También en la tuya y en la mía Los dos últimos versículos Introducen la presencia de la cruz Ya que invitan a la alegría Cuando las cosas se ponen feas Humanamente hablando Por causa de Jesús y del Evangelio Y es que cuando la coherencia de la vida cristiana Sea firme Entonces fácilmente vendrá la persecución De mil maneras distintas Entre dificultades y contrariedades inesperadas El texto de San Mateo es rotundo Entonces alegraos y regocijaos Porque vuestra recompensa Será grande en los cielos Bueno, con esto terminamos con la coronilla Me despido con un fuerte abrazo en Cristo Y los invito a participar del Rosario Hoy a las once de la noche Hora de España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!